A veces tener muchos términos puede llegar a ser muy pero muy confuso y por ello algunas o muchas personas los utilizan de forma errónea y con mucha razón ya que en electricidad se utilizan muchos términos diferentes y a veces son difíciles de entender. Pero el día de hoy veremos qué es la corriente de una forma sencillita, sencillita. Los siguientes tres conceptos son diferentes, la corriente, el voltaje y la electricidad. ¿Pero cómo diferenciarlos? Ah, pues muy fácil. Todos estos conceptos nacen de un mismo fenómeno llamado electricidad. Y se le llama electricidad al momento donde los electrones comienzan a fluir a través de un medio, como puede ser el aire, un metal o inclusive un cuerpo humano. Este fenómeno que es la electricidad tiene distintas características, pero dos son las más importantes, que es el voltaje y la corriente. Y puedes ir a ver este video donde explico qué es el voltaje. Y en este vamos a definir qué es la corriente. La corriente se define por medio de la fórmula C igual a Q sobre T, pero podríamos interpretar esa fórmula como la cantidad de electrones que pasa por un punto en un momento. Es algo similar a la velocidad que tienen los electrones a la hora de circular, pero estrictamente hablando no es lo mismo. Pensemos en un fenómeno similar que podamos ver. Supongamos que tenemos una carretera con un arco y nos ponemos a contar cuántos automóviles pasan debajo de este arco en un segundo. Y así estaríamos midiendo la corriente de la carretera. Pero para que quede más claro este concepto, vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo la rampa representa un conductor y estas canicas los electrones. Una de estas rampas está más inclinada que la otra, lo cual hará que una tenga más corriente que la otra. Sin embargo, hay que notar que ambas tienen la misma cantidad de electrones en los extremos y por lo tanto ambas tienen el mismo voltaje. Cuando comienzan a circular veremos que estos tienen una mayor corriente debido a que avanzan más rápido que estos. En este otro caso podremos diferenciar los términos de corriente y voltaje, ya que ambas rampas tienen la misma inclinación. Y esto implica que tendrán una corriente similar, pero la diferencia esta vez es el voltaje, ya que una tiene más electrones que la otra. Al soltarlos vemos que tienen el mismo voltaje, pero pasa la misma cantidad de electrones en el mismo intervalo de tiempo, lo cual nos indica una corriente igual. ¿Pero en qué unidades se mide la corriente? Pues la corriente se mide en amperes, sin embargo en electrónica se utilizan cantidades más pequeñas que un amper, por ejemplo, este LED ocupa 2.7 miliamperes, lo que equivale a 0.002 amperes. Otro ejemplo es este motor, que utiliza 0.12 amperes o 120 miliamperes para funcionar. Espero les haya sido muy útil este video y en especial a las personitas que empiezan a conocer este fascinante mundo de la electrónica. Recuerden suscribirse al canal dando clic en el botoncito rojo de abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!